Hola a todos, bienvenidos a una nueva partida de Direct Strike 3 vs 3, en este caso voy a ir con Terran y os voy a mostrar como suelo jugar yo con Terran, aunque siempre como os digo depende de lo que vaya a hacer el oponente, pero como veis me toca en tercer lugar y a nuestro oponente le ha salido Protoss, yo voy a empezar con Tier 2, vale? Ok, para llegar a primera oleada con unidades de Tier 2 que sé que le pueden hacer bastante daño al Protoss, así que vamos a esperar un poquito a que se nos haga el Tier 2, a ver que hacen nuestros compañeros, de momento bien están enviando unas cositas por la esquina para intentar capturar medio, el azul de momento no ha hecho nada, y vamos a escanear, a ver que nos está haciendo, está haciendo fanáticos, con lo cual yo le voy a enviar directamente, como veis, los murciélagos, que deberían hacerle bastante pupa en primera ronda, y directamente les voy a hacer también la mejora. Nuestro compañero ha perdido y me voy a comer yo sus tropas, lo que os suelo decir que el 3 vs 3 es peligroso. Bueno, la cosa ha estado igualada, de momento me ha fundido, pero el inicio es el correcto, porque si no esos fanáticos me hubieran hecho muchísima pupa. Voy a poner otro más por aquí, y como tiene detrás unos acechadores, pues voy a añadir un poco de potencia de fuego, en este caso van a ser dos merodeadores, dos marauders, y voy a ir añadiendo también marines. Siempre me gusta añadir unos poquitos marines, nuestros compañeros, de momento nos han cogido medio bastante bien, 3 vs 3, siempre necesitamos que los compañeros también hagan un buen trabajo, porque si no estamos vendidos. Voy a hacerles una mejora de daño a los murciélagos infernales, y ahora sí que sí, debería pasarle por encima al rival. La verdad que los Terran, para mi gusto es la raza más fuerte de todas, en partidas largas pueden ganarte los protos, pero aún así Terran para mi gusto es de lo más, es la raza más potente de todas. Ese rival va a hacer pupa, voy a empezar a añadir más marines, una segunda línea de marines por aquí, para darle algo en que pensar. Y les voy a hacer también la mejora de escudo de combate, que hay que hacérsela siempre del tirón. Uy, aquí estos monstruos compañeros están sufriendo una acumulación de tropas importante, estos inmortales van a hacer mucho daño, cuidado con eso, cuidado con esos inmortales, que sí que van a hacer mucho daño. Yo mismo voy a sufrir las consecuencias, y de momento estamos sufriendo. Creo que voy a empezar ya a hacer también unidades de aire, que en este caso va a ser lo mejor que tienen los Terran, que es el liberadores. Y como veis también unos poquitos más marines, a ver si conseguimos coger medio, la cosa puede complicarse en cualquier momento, no te puedes fiar, 3 vs 3, pero... Pero mi tropa avanza consistentemente, a ver si puedo aliviarle al compañero que viene detrás, quitarle un poco de presión, haciéndole aquí daño a este segundo Protoss. Y voy a empezar a añadir más liberators, que van a ser una de las armas más potentes que podemos hacer con Terran, ¿vale? Nuestro compañero está consiguiendo hacerse fuerte contra su rival. Tenemos que mantener medio, mientras mantengamos medio, tendremos este beneficio de más uno de mineral, que siempre va a ser muy potente, ¿vale? Y voy a rellenar con un poco más de marines estos huequecitos. De momento la cosa está igualada, se está librando la batalla en medio. Parece que lo conseguimos. Voy a hacerle una mejora a los marines de daño. Voy a hacer un escaneo aquí, porque si no, estas alucinaciones van a absorber mucho daño que no quiero que absorban. El rival ha hecho unos cuantos Fenix, pero para mi gusto no son una unidad muy buena, ¿vale? Yo no los hago casi nunca cuando juego. Y puesto que el rival también está teniendo algunos invisibles y alucinaciones, voy a hacer ya también un cuervo, que es un poquito caro, pero es que no queda otra que hacerlo también. Tenemos que llevar también uno, que va a poner también la torreta, esta automática, que bueno, puede venir bien. Y voy a poner también, ya que tengo más dinero, voy a ir poniendo también alguna mina por aquí, por las esquinitas. Las minas son una unidad muy buena, ¿vale? Tienen daño de área, que es muy fuerte. Parece que nos hemos hecho fuertes. Tenemos que conseguir este búnker cuanto antes. Voy a darle un escaneo al compañero, que aquí hay una unidad invisible. Parece que avanzamos bien, como se puede ver. Aquí se están acumulando muchos acechadores, eso va a ser un problema. Eso puede ser un problema, aunque parece que el compañero viene medio fuerte. Entonces, yo voy a poner aquí un tanque a cada lado, que lo suelo hacer casi siempre. Poner tanques a cada lado, de momento uno. Son un poquito caros, pero dado que los tanques se van echando para atrás, puede ser interesante tener nosotros también tanques a cada lado. A ver si me da tiempo a recolectar suficiente mineral para el segundo. En este caso no va a ser posible. Así que voy a hacer un fantasma, que le voy a dejar activado el PM. No le voy a investigar, que esto es un error que suelo ver, por lo menos a mí no me gusta investigar la invisibilidad. Porque vamos a desperdiciar puntos de energía en que estén invisibles, en lugar de en pegar tiros de francotirador o en activar el pulso electromagnético. Entonces yo no le he sacado nunca la invisibilidad, ¿vale? Ahora que como a gustos colores. De momento a mi enemigo por lo menos le mantengo a Raya, aunque se acumulan algunos. De momento estos me los están cazando hasta que le haga la mejora de alcance de Tier 3, pero de momento no es posible. Y como estamos controlando medio bien, yo voy a meter un gas. Yo voy a hacer ese gas ya. Voy a poner ese segundo tanque. Y a ver qué tal se comporta la partida. Me da justo mineral para hacer otra mina. La ponemos también. Y va quedando una formación además bastante bonita. Luego reordenaré la parte aérea. Pero esto está quedando bastante bonito. Aunque todo tiene que ser para ganar. Hemos conseguido el búnker y yo con estos milerales extra me voy a ir al Tier 3. Voy a ahorrar ese poquito y me voy a ir directamente al Tier 3. Y voy a pasar directamente a las unidades más fuertes, ¿vale? Que van a ser la combinación Thor y los liberator con la mejora, ¿vale? Porque para mi gusto es la combinación más desastrosa que te pueden enviar con Terran. Es una combinación muy fuerte. Los tanques, como veis, se ponen en las esquinitas y, pues bueno, molestan al rival. Molestan bastante, ¿vale? Estos inmortales sí que son una amenaza para todos nuestros planes porque es de las unidades más fuertes que tienen los Pro 2, perdón. Me va a dar tiempo aquí a poner ya también este liberator en la esquina. Este lo voy a poner aquí y le voy a dejar activada para que se haga automáticamente en cuanto esté la mejora de balística avanzada para darle alcanza a los liberadores. Que es lo que va a hacer que sean totalmente letales y sobre todo contra, bueno, contra cualquier cosa, pero contra protos especialmente porque ese alcance le va a obligar a hacer cosas de aire y que venga por mí. Como veis, ahora activan el alcance mucho más lejos y a los Stalkers es que los machacan. Así que no va a ser tan fácil que se queden stackeados o que se queden acumulados, sino que van a tener que avanzar. Incluso el que viene detrás de mi oponente ahora va a recibir unos cuantos tiros. Los tanques, como veis, en las esquinitas están ahí aguantando. Podríamos hacer un segundo gas en cualquier momento para afianzar nuestra superioridad económica, pero bueno, en este caso voy a plantar un par de liberators más. Los liberators es que son muy buenos, aunque bueno, mira, como no me ha dado tiempo a poner este segundo liberator, pues voy a activar ya este segundo gas. Uno de ellos ha hecho sus propios liberators. Que le van a hacer pupa a nuestro rival y también me van a tocar a mí enfrentarme a ellos. Aquí está empezando a acumularse muchas cositas de los dos protos. Tienen muchos Stalkers y si se está acumulando con los inmortales puede ser peligroso para nuestros intereses. Así que yo voy a ir pasando ya a las tropas más bestias de todas. Y quiero reordenar esto aquí. Y voy a poner ya un Thor. Y siempre yo a los Thor, a no ser que se te enfrentes a Muntaliscos, activarles la descarga de gran impacto. Porque es que es el arma antiaérea más potente del juego, vale, tiene un alcance de 11, eso es increíble. Como os decía, este rival, Terran, está haciendo sus propios liberators y a nuestro aliado le ha hecho pupa tanto que han conseguido recuperarme. A ver si soy capaz yo de equilibrar un poco con la cosa que no creo. Van a pasarme por encima esa acumulación de tropas. Hay que enfrentarse a esos liberators. Y voy a necesitar hacer otro Thor más. Vamos a reubicar esto aquí. Cuidado porque la cosa se puede poner peligrosa. Voy a poner otro liberator más. Vamos a ir completando esta línea. Seguramente se lleve en el búnker. Vamos a ver, puede que se lleve en el búnker. Lo hemos resistido. A ver, el búnker en muchas partidas te va a acabar cayendo. O sea que defenderlo también no es que sea algo fundamental de todo, vale. Lo importante es base, pero sí hay que renunciar al búnker en un momento dado. Pues oye. Estos liberators del compañero ahora me los he zampado yo. Que como veis me han hecho polvo toda la infantería. Menos mal que estoy haciendo ya los Thor. Que son realmente prácticamente la mejor arma que puedes tener para enfrentarlos, vale. Por, sobre todo por el alcance y que hace mucho daño. Y ahora puesto que ha cambiado un poco la cosa. Me va a tocar a mí enfrentarme al rival. Al Terran. O sea que ya tiene que hacer todavía más Thor. Incluso podríamos hacer vikingos. Pero yo voy a seguir con el plan de los Thor. Que lo suelo hacer y normalmente me ha funcionado bien muchas veces. Así que vamos a seguir con ese plan. No obstante voy a añadir también mis propios liberators. Hemos tenido en medio durante algún tiempo. O sea que debería notarse un poco ese tiempo que hemos estado añadiendo economía. Como veis ha hecho una buena pelota de liberadores. Pero ahora voy a venir yo y se los voy a arrasar un poquito con. Sobre todo con los Thor desde larga distancia como podéis ver. Vamos a ver qué tal me comporto contra el siguiente. A ver si somos capaces de recuperar medio. Como veis la cosa de repente ha cambiado. Nuestro compañero ha hecho portanaves que también vienen bien. Y recuperamos medio por el momento. Vamos a ver cómo sigue madurando la cosa. Seguimos avanzando. Hemos recuperado medio. Parecía que venían para adelante los rivales como habéis podido ver. Pero no. Ha habido ahí... Hemos contrarrestado ese contraataque que nos han hecho. Pero por un momento la cosa se ha puesto peligrosa como habéis podido ver. Voy a hacer ahora mismo cuanto antes el tercer gas. Para afianzar más todavía esa economía. Yo antes de nada me voy al tercer gas. Estamos en minuto 15. La partida está igualadilla de momento. Yo me voy al tercer gas. Como veis esta combinación hace bastante daño. Los Thor y los Liberator juntos son bastante desastrosos. Vamos a añadir... Otro Liberador. Casi tenemos ya completa la línea que queda preciosa. Y voy a ir añadiendo también algunas minas que siempre las suelo poner como veis. No hay suficientes minerales. En ese huequecito que queda. Este lo voy a reubicar aquí. Y le voy a hacer la mejora a las minas que permite que se activen más rápidamente. Bastante importante. No lo podemos dejar sin esa mejora porque si no son lentísimas. El asunto está aquí picante. Me encanta. Uy, aquí hay una acumulación de tropas que me está haciendo daño. Vamos a ver si consigo. Hay mucho acumulado aquí, ¿eh? Hay una acumulación importante. Vamos a hacer más liberadores. A ver si puedo liberarles un poquito. Ese tipo tiene muchas unidades de tierra. Nuestro compañero tiene muchas unidades enterradas. Vamos a ver si podemos avanzar por aquí. Nuestro compañero con las portanaves. Nuestro rival, Terran, como veis también ha hecho sus propios Thor. Está siguiendo una estrategia bastante parecida a la que yo he seguido. Y le voy a hacer a mis unidades mecánicas una mejora del contrachapado. Y a las aéreas una mejora de daño. Para intentar luchar aquí. Porque aquí hay una amalgama importante de enemigos. Vamos a ver si conseguimos. Bueno, ha estado muy igualada la cosa. Parece que conseguimos avanzar. Está la cosa peligrosa, ¿vale? Porque los rivales protos han empezado a hacer colosos también. Han empezado a tirar de tecnologías. Que es una de las mayores ventajas protos. Voy a poner aquí este otro Thor. Como siempre con el cambio. Me da tiempo a poner otra minita. La ponemos ahí en medio. Como siempre, como os decía. Descarga de gran impacto activada. Que es el arma antiaérea más potente. Hay una acumulación aquí. Pero no deberían ser demasiado problemas, ¿vale? Este protos que viene detrás viene bastante fuerte. Cuidado con eso, ¿eh? Viene muy fuerte. Yo voy a poner ya el último Thor para completar esta línea. Y ya queda precioso. Y como nos estamos enfrentando a mucho protos, voy a poner aquí también. Voy a empezar a poner algunos fantasmas para que tiren pulsos electromagnéticos. Que les van a bajar mucho los escudos al rival, ¿vale? Más los tiros de francotirador que a los fanáticos siempre les van a hacer mucho daño. Bueno, parece que avanzamos. En cualquier momento estoy pensándome también tirar la tercera, la cuarta y última refinería, ¿vale? Y hacer ese cuarto gas. Que de hecho lo voy a hacer ya. No es que sea muy necesaria, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerla y vamos ya con todo el gas. Y que la partida ya, pues sea... Pase lo que tenga que pasar. Hay una gran acumulación de unidades. Voy a tener que empezar a hacer yo también mis propias unidades. Mis propios vikingos para empezar a dar caña por aire, ¿vale? Pero antes de nada quiero hacer... Algún liberador más, ¿vale? Mucho protos y yo quiero ahí una tormenta de fuego aérea. Vamos a poner otra minita que justo como veis los minerales justos para hacer otra minita. La completamos. Y voy a ir reubicando unos marines que tengo aquí para que me permita hacer la segunda línea de Thor. Si quede perfecta, como a mí me gusta. Mientras la batalla se desarrolla, vamos a hacer este pequeño cambio de ubicación de estos marines. Que luego me va a dejar hacer los Thor con más facilidad. Uf, viene fuerte este. Este protos viene fuerte. Vamos a intentar debilitarle para que el compañero que viene detrás tenga menos problemas. Y vamos a empezar ya la segunda línea de Thor aquí detrás. La activamos descarga de gran impacto. Y el tanque este lo reubicamos ahí. Como veis queda bastante simétrico. Todo precioso. Y un último liberador. Voy a poner por aquí. De momento. Y da para otra minita más. La dejamos ahí en medio. Estas minas en un momento dado pueden ser muy interesantes. Que por cierto, algo que suele pasar con las minas es que las unidades primero se tiran a atracar a otras unidades antes que a las minas. Con lo cual siempre acaban lanzando su ataque las minas. O sea que siempre tener eso en cuenta. Parece ser que las unidades detectan a las minas más tarde o que no las priorizan en su orden de ataque. Por ejemplo aquí pues estarían primero buscando otros objetivos antes que atacar a las minas. Normalmente vale. O al menos eso creo yo lo que me da a mí esa impresión. De momento ha ido bien. Voy a poner ese Thor aquí. Descargar Gran Gato. Y voy a empezar a hacer también algunos vikingos. Estaba pensando tal vez en hacer cruceros de batalla pero esta vez me voy a inclinar por vikingos. Nada para ponerle otra mina. La ponemos aquí. Y como veis ya también hay completada una línea de minas entre los Thor. Que va a venir muy bien. Las minas hacen un daño de área que es bastante bestia. O sea que no hay que menos valorar el poder que tienen las minas. Pueden ser muy poderosas las minas. Ocupan muy poco espacio y hacen mucho daño. Pero siempre pues con medidas. Si haces todo minas tampoco es probable que ganes una partida. Pero alineadas en tu formación pueden ser una arma muy poderosa. Ahora si están empezando a sufrir de verdad y en cualquier momento si pasamos un poquito adelante el búnker va a caer rápidamente. Porque tenemos unidades que pegan muy duro. Que yo sinceramente esta partida la quiero acabar cuanto antes porque no me fío de los rivales. Pero les queda poco a vida. Esto va a terminarse ya. Uno de ellos ha abandonado la partida. Cuidado ahora porque aunque se haya ido uno de ellos ahora va a cambiar lo que es como nos envían las unidades los enemigos. Va a cambiar el orden de enfrentamiento y la partida puede dar un vuelco. Hay que tener cuidado cuando se va alguien de las partidas. Voy a poner ahora cuando pueda también otro fantasma aquí en medio para que el tiro electromagnético... Hay mucho protos y quiero más tiro electromagnético. Como os decía cambió el orden de formación y ahora el Terran puede hacer una acumulación de tropas importante. Y a nuestro compañero Zerg eso le va a doler. Va a seguir haciendo más Thor. Voy a dejar de momento el fantasma para otro momento. Voy a decirle a los compañeros que viene el Tier 4 que es esta mejora de aquí. Que nos va a dar velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Y yo lo voy a preparar ya instantáneamente. Y voy a decirle al compañero este rojo que haga inmortales. Que haga ser posible más inmortales porque estamos enfrentando mucha unidad mecánica. Y contra esos Thor los inmortales nos van a venir muy bien. Como podéis ver aquí están de hecho haciendo bastante Pupa. Ahí llego yo. Se me ha hecho ya la mejora. O sea que debería ser bastante dañino ahora mismo. Efectivamente como veis... Le he pasado bastante por encima. Voy a hacer la mejora de daño para ver si podemos sentenciar ya la partida. Sentenciados. Bueno esta partida ha estado bastante más interesante que la última de Cer que echamos. Ha estado un poquito equilibrada al principio. Hemos tenido que jugar un poquito mejor. Ahora bien también deciros que los compañeros han rendido bastante bien. Con compañeros un poquito peores esta partida. Podríamos haberla perdido en cualquier momento. Y bueno la idea principal de esta partida pues... Como habéis visto... Al principio hemos sorprendido al rival con el escaneo. Hemos empezado con los Firebats. Con lo cual esos fanáticos que nos ha enviado al principio han sufrido bastante. Y luego ya hemos pasado a la potencia tecnológica. Los liberadores y los Thor. Una combinación muy desastrosa. Las minas no parece que hayan hecho mucho en esta partida. Pero siempre no hay que menos valorarlas. Porque son una unidad bastante potente. Así que nada. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa me lo dejéis en comentarios si tenéis alguna otra build interesante. O si queréis que haga algún tipo de vídeo de Direct Strike. Cualquier cosita me lo ponéis en comentarios. Y no olvidéis suscribiros. Que así le podremos dar más visibilidad al canal. Y conseguiremos más jugadores en Direct Strike. Un saludo y muchas gracias.